Queridos estudiantes de la Escuela Internacional, quiero saludarlos hoy y desear que cada uno de ustedes, sus familias y sus allegados se encuentren seguros y saludables. Quiero además hacer un reconocimiento a cada uno de ustedes que ha expresado a través de sus acciones en este momento de crisis, la capacidad de adaptación, resiliencia, compromiso y responsabilidad con sus procesos personales, familiares y académicos. Eso atiende la formación integral que están recibiendo en la universidad y con la cual los acompañamos todos. Sé que ustedes tienen muchas preguntas, las cuales deben dirigir directamente a cada uno de sus directores de programa. Pero hay preguntas específicas que yo quiero abordar en el día de hoy para ayudarlos a tomar mejores decisiones, a que ustedes estén mejor informados y que puedan seguir adelante confiando en sus procesos académicos y en relación con todas aquellas actividades que tengan relacionadas con la universidad. Entre las preguntas que ustedes tienen están, si hay dificultades de financiación el próximo semestre, ¿cómo podré yo acceder a algún tipo de ayuda? ¿Qué va a pasar con las fechas de los grados? ¿Qué pasa con las muestras empresariales y mi práctica empresarial el siguiente semestre? ¿Qué pasa si tengo dudas sobre el parcial que me hicieron o si se me cae la conexión de internet o no tengo la posibilidad de hacer un parcial por problemas de conectividad? Estas son algunas de las preguntas que ustedes tienen, pero también hay otras. Preguntas como ¿qué va a pasar con las clases prácticas de gastronomía en ciencia y artes culinarias donde se requieren equipos, laboratorios y algunos tipos de insumos con los cuales no cuentan ni los estudiantes ni los profesores en un momento dado? Esos son los tipos de preguntas que tenemos, junto con preguntas como si no tengo mi examen de inglés para salir a prácticas o si no puedo acreditar mi avance en tercera lengua. Estas son algunas de las preguntas a las que voy a tratar de dar respuesta. Hemos tenido 11 eventos de muestra empresarial en el solo mes de marzo con 11 empresas diferentes, de las cuales han participado 708 estudiantes de la escuela. Las convocatorias están colgadas en el portal de prácticas de la escuela y se han rotado más de 200 hojas de vida en este en este semestre, proyectando las prácticas para el semestre siguiente. 2. Las prácticas empresariales transcurren con normalidad. De los 281 estudiantes que tenemos en prácticas, solamente 20 contratos están suspendidos hasta después de la finalización de la cuarentena. El resto de los convenios, ya sea de práctica social o de práctica empresarial, siguen en marcha a través de trabajos de home office o proyectos específicos que están desarrollando los estudiantes en cada una de las organizaciones, sean empresas o fundaciones con las cuales están vinculados. 1. Somos muy flexibles con las fallas, por razones obvias en esta coyuntura y además porque lo que debe primar entre nosotros es la confianza. La confianza de ustedes hacia el profesor, del profesor hacia ustedes. Eso nos lleva a los parciales. 2. Cada estudiante tiene derecho a que sus parciales reflejen los resultados previstos de aprendizaje de cada una de las asignaturas. 3. Si un estudiante tiene alguna observación sobre el tipo de parcial, el tipo de prueba o los resultados, está en todo su derecho de contactar su director de programa y hacer las discusiones y aclaraciones del caso a que haya lugar. 4. Lo importante es que si se cae la conexión, si hay un defecto en el acceso a internet, esto no afectará el desarrollo de los parciales ni va a privar a ningún estudiante de un resultado. 5. ¿Cómo calificaremos? Como siempre hemos calificado, bajo una modalidad cuantitativa. Consideramos que tenemos suficientes garantías de nuestro proceso académico para que todos sean escuchados como estudiantes y tienen alguna observación sobre sus notas y que eso ofrece suficiente garantía para que al final se puedan evaluar de forma cuantitativa cada una de las evaluaciones. 6. También se le ha recomendado a los profesores el que las notas únicas no son aceptables y cuentan con esa garantía ustedes de que los profesores deberán tener mucho más de una evaluación y que deben pesarlas de forma equitativa, de tal suerte que los parciales no tengan una carga desproporcionada de la nota del segundo corte. 7. También los profesores son responsables por grabar sus distintas sesiones de tal suerte que de forma sincrónica cualquier estudiante pueda ir a esas sesiones y repasarlas. 8. También lo mismo que los profesores compartir las notas de clase de tal suerte que los estudiantes tengan material de apoyo de primera mano para lograr completar las actividades y desarrollar las competencias y habilidades en cada uno de los cursos para progresar en ellos. 9. Hemos considerado hacerlas de forma presencial en los meses de junio, julio o cuando la cuarentena haya sido cancelada. 10. Nuestros profesores están disponibles para utilizar los laboratorios junto con cada uno de ustedes, para desarrollar las habilidades prácticas con el uso de elementos de laboratorio y la maquinaria que ya tenemos, más todos los elementos que nos permiten hacer una buena docencia, una buena apropiación de los resultados previstos de aprendizaje en las técnicas científicas, tecnológicas y de cocina y de artes culinarias que requerimos, 10. Y eso lo haremos en el periodo vacacional sin ningún costo para los estudiantes, en junio o julio dependiendo las condiciones de la cuarentena que ya mencioné. Acuérdense siempre, la escuela está con ustedes y la Universidad de La Sabana no se detiene.